Por el Ministerio Público, magistrado, no hay problema de lectura resumida. Por la parte creyente tampoco hay problema, magistrado, de lectura resumida. Por la defensa tampoco. Bien. Entonces voy a comunicar la parte resolutiva del fallo, que es del siguiente tenor. Después de las citas legales, se declara por el tribunal lo siguiente. Uno romano. Se absuelve a Nicolás Javier López Fernández, cédula nacional de identidad 15384904-8, de la sindicación que lo tuvo como autor de los siguientes delitos. Letra A. Violación en la persona de Bawi, previsto y sancionado en el artículo 13 y 1 número 1 del Código Penal, supuestamente perpetrado en Viña del Mar, el 13 de octubre del año 2004. Letra B. Ultraje público a las buenas costumbres, previsto y sancionado en el artículo 373 del Código Penal, presuntamente cometido en la ciudad de Santiago a mediados del año 2012, en día no determinado, en perjuicio de, voy a señalar las iniciales, B, C, M, pero en el fallo están los nombres completos, esto para no re-victimizar a las denunciantes. C. Violación prevista y sancionado en el artículo 13 y 1 número 1 y de los delitos reiterados de abuso sexual, previsto y sancionado en el artículo 366, en relación con los artículos 13 y 1 número 1 y 366-TER, todos del Código Penal, supuestamente cometido en la ciudad de Santiago entre los meses de junio y julio de 2015, en un día no determinado de octubre de 2015, en un día no determinado entre los meses de octubre y diciembre de 2015, paréntesis, violación, y en un día no determinado del mes de enero de 2016, todos en perjuicio de DGGS. Segundo, se condena a Nicolás Javier López Fernández, ya individualizado, a la pena única de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, por su responsabilidad como autor de dos delitos de abuso sexual, previsto y sancionado en el artículo 366, inciso primero en relación con los artículos 13 y 1 número 1 y 366-TER, todos del Código Penal, cometido en la ciudad de Santiago entre los meses de noviembre y diciembre de 2015, en perjuicio de MJVS y a finales de noviembre de 2016, en perjuicio de Daniela Mateluna Covarró, DMC, respectivamente. Tercero, se le impone en sí mismo la pena accesoria e inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos de derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. Cuarto, por no reunirse respecto del sentenciado a los requisitos exigidos por la ley 18.216, la pena deberá cumplirse efectivamente sin que existan abonos que considerar. Quinto, conforme con lo dispuesto en el artículo 372-3 del Código Penal, se decreta la prohibición del acusado acercarse a las víctimas de estos hechos, paréntesis MJVS y DAMC, por el término de cinco años y un día a contar de que esta sentencia quede firme. Sexto, que por las razones señaladas en considerando final, cada parte pagará sus costas. Ejecutoriado que sea el presente fallo, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 468 del Código Penal, oficiándose a la Contraloría General de la República, al Servicio de Registros y Identificación y al Centro de Cumplimiento Penitenciario que corresponda, debiendo adjuntarse copia de esta sentencia con el atestado de encontrarse ejecutoriada. Asimismo, cúmplase con lo ordenado en el artículo 17 de la Ley 19.970 sobre el Sistema Nacional de Registro de ADN, procediéndose al efecto según lo dispuesto en el artículo 40 del correspondiente reglamento. Devuélvanse su oportunidad a los demás elementos de prueba incorporados al juicio. Regístrese y comuníquese al juzgado de garantía de Viña del Mar para su cumplimiento ejecutoriado que sea el presente fallo hecho archívese. Redactada por el juez que habla, indica el RUC y el RIT de la causa, que es 158-2001, y la integración del tribunal, presidida por el magistrado Andaluz Aracidia Rodríguez, integrada por los jueces Doña Angélica Jiménez Lagos y Fernán Ríoseco Pinochet. Ese es el fallo del tribunal. Una vez que hagamos los trámites internos, que es firmar la sentencia en el sistema, se les enviará la brevedad a sus correos electrónicos. ¿Hay alguna otra petición? Sí, magistrado, atendido el fiscal Francisco Lano, por acá. Magistrado, atendido el resuelto por el tribunal, solicito que, y atendido que solamente haya comparecido el juez redactor, se pueda fijar una audiencia de revisión de cautelares respecto al imputado señor Nicolás López Fernández. Bien, respecto a la petición, los demás intervinientes, querellante defensa. Misma petición que el Ministerio Público, su señoría. ¿La defensa? Vamos a esperar la fijación de esa audiencia por tribunal. Ya. Carlos, ¿puedes preguntar al administrador qué fecha hay disponible, por favor? Perfecto, Mojito. Me comunico. Ya. Gracias. 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 Perfecto. Bien. Entonces, a la petición de los acusadores, como se pide, se fija audiencia de revisión de medidas cautelares para este día viernes 20 de mayo a las 8.30 horas, quedando notificado en este acto todos los intervinientes, Ministerio Público, Querellante y Defensa, y particularmente el acusado, quien tiene el deber de comparecer a la audiencia por día telemática, atendida a la naturaleza de la misma. ¿Alguna otra solicitud? No, si no hay más petición, ponemos término a la audiencia porque ese era el objeto de la misma. Bien, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, magistrado.